Muy buenos días, un saludo allí a todos los que están conectados desde Clemente Oneli, felicitaciones nuevamente. Clemente Oneli es, bueno, símbolo del avance de los lugares más alejados, de los centros urbanos, en esos paraísos que tenemos en la provincia de Río Negro, que con servicios y si nos vamos acercando con la conectividad, bueno, están cada vez más cerca. Estuvimos trabajando fuertemente con la comisión hace unas semanas para poder llevar realmente el servicio de internet a los distintos hogares de la comisión de fomento. Hemos estado dos o tres días de trabajo para instalar en cada una de las casas y sobre todo también en las instituciones públicas, en lo que es la escuela, en lo que es la policía y la sala del hospital. Y hemos podido llegar a hacer 17 casas en la semana que estuvimos y estamos en pos de poder, junto con el director de la comisión de fomentos, terminar el proyecto únicamente con fondos provinciales para poder alcanzar las otras 16 casas que faltan en cerca de octubre o noviembre. Bueno, entonces, esto es algo que les pueden ustedes aquí transmitir a los demás vecinos, que falta conectar todavía, que bueno, vamos a tener, por supuesto, esa inversión y vamos a llegar a todos los vecinos de Clemente Oneli con esta conexión. Se trata, entonces, de un tipo de conexión que nunca hubo en un paraje porque es una conectividad cableada, ¿verdad? A ver, contanos un poquito. Es con servicio de Wi-Fi, digamos, es una conectividad que viene con las fibras ópticas desde la ruta, que se hace la bajada a la comisión de fomento y a partir de ahí, desde la antena, le conectamos con servicio de Wi-Fi a cada una de las casas. Es una conectividad que antes no tenían y que le genera 3 mega a cada una de las casas en forma de bajada y subida, digamos. Es algo que no tenían un gallo. El gobierno de Río Negro sigue mostrando que es federal. Gracias, gobernadora, porque estas políticas de integración y de conectividad solamente pueden ser con decisiones políticas y usted la ha hecho. Así que muchísimas gracias. Gracias, gobernadora.